que el hijo Jesús y se encuentra en Juan, capítulo 19, de 26 al 27, y dice así, dice Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su mujer, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Ok, aquí vemos que en esta tercera palabra, aquí en la cruz, vemos que María, la mamá de Jesús, me imagino que ella estaba en una agonía. Ahí en los pies de Jesús, en los pies, en el pie de la cruz, ella viendo, mirando a su hijo, con una desesperación quizás. Me puse a pensar, como soy madre, como muchas de nosotras somos madres y tenemos hijos, me puse a pensar, ¿qué haría yo si algo le pasaría a mi hijo o a mi hija? Uno se pone a llorar, uno sufre por sus hijos. Ahora lo entiendo yo, teniendo tres hijos, ahora entiendo la lucha que mi mamá tuvo con nosotros cuando éramos pequeños. Ahora sí entiendo el amor incondicional que tiene un padre hacia su hijo. Y así se sintió María en ese tiempo. Y ahí, debajo de esa cruz, viendo la sangre derramar, viendo que el cuerpo de su hijo estaba, how do you say, distorted? Distorsionado. Distorsionado. Un dolor, una agonía, pero ella sufría. Gloria a Dios, aleluya. Estoy un poquito nerviosa, pero me perdonan. Ok. El amor por una madre, de una madre que hace su hijo es incondicional. Y es inexplicable. Me imagino que el corazón de ella estaba destrozada. Y en ese momento que Jesús la miró y vio que su madre estaba sufriendo, en ese momento él no pensaba en sí mismo, él no pensaba en el sufrimiento de él, él no pensaba en la agonía que él sentía físicamente, sino él quería establecer algo para su mamá, para que cuando él se fuera de este mundo físicamente, ella pudiera estar bien. En este momento, en esta parte del versículo, o en esta historia aquí, ya María, me imagino que ya no tenía esposo, ya ella era viuda. O sea que ella se iba a quedar sola si no tuviera Jesucristo, si no tuviera su hijo al lado de ella. Me imagino que ella pensaba, ¿qué haría yo sin él ahora? ¿Cómo voy a seguir viviendo sin él? Pero había un discípulo que Jesús amaba y estaba a su lado. Me imagino que en este discípulo, mucha, mucha, ¿cómo se dice? Se cree que es Juan, que estaba junto con María, y quizás él la estaba, ¿conforting? Alentándola en ese momento, consolándola, y Jesús lo miró a él, la miró a ella, y él le dijo, mujer, aquí está tu hijo. Hijo, aquí está tu madre. Y dice la palabra de Dios que ahí, en ese momento, ese discípulo, la iba a llevar a su casa después de todo, y iba a cuidar de ella. Se conoce a Juan como un hombre gentil, como un hombre responsable, y quizás él bien, bien sensitivo con las cosas, él bien cuidadoso. Y quizás por eso que Jesús, en ese instante, lo escogió a él, para cuidar de su madre después de él fallecido, fallecer. Y me imagino que en ese momento Jesús, dándole la importancia de que su madre tenga a alguien que la cuide. Ya para él eso era todo en ese momento. Ya para él, él se podía ir en paz, sin que, sin preocuparse que su mamá se iba a quedar sin nadie en su, en su vida. Ahora vamos a, vamos a seguir a la cuarta palabra, porque aquí es bien importante. La cuarta palabra se encuentra en Mateo 27, 46, que dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si vemos algunos versículos anteriores, dice que se oscureció todo. El sol, la luz del sol ya se había ido y en ese momento fue como, como un oscuro, pero, pero pesado. Me puse a pensar en hoy, en el día de hoy, ¿por qué celebramos o por qué damos estos servicios? Para explicar, ¿verdad? Del sacrificio que Jesús hizo. Y hoy estuvo un día nublioso, un día nublado y llovió y el sol no salió, salió por un momentito quizás en la mañana, pero durante la tarde ya no. Y eso me puse a pensar, le dije a mis hijos, ¿tú sabes qué? Aunque está llovió nublado y todo, pero es perfecto, porque así le pasó cuando Jesús estaba en la cruz. Ya cuando él sintió, cuando se oscureció, él sintió que Dios se había alejado, o sea, alejado de él. Como que, no sé si ustedes han experimentado una persona que son bien amistades con usted y después un día para la otra se voltean y se van de su lado como si no usted hubiera, no los hubiera conocido. Y uno lo llama y uno trata de mandarle mensaje y no responde. Eso hace, eso nos hace sentir bien horrible, ¿verdad? Adentro como que, wow, me dejaron solo. Ahora, ¿qué hago yo? Quizás Jesús así también se sintió. Es algo tan, le dolió más a Jesús emocionalmente que su Padre celestial, su Padre se había alejado de él, lo desamparó. Desamparado. Desamparado, en inglés lo busqué. Desamparado significa una separación, la conexión que se separa de uno, de algo o de alguien. Una separación, una desconexión. O sea que es como si, cuando cogemos el teléfono o un celular y le quitamos la batería, se oscurece, ¿verdad? No hay conexión. Pero si le ponemos la batería, ya prende. Bueno, Jesús en ese momento, en ese instante sintió que Dios lo había dejado. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios decidió en ese momento dejar a su Hijo? Pues, ¿qué significa en ese momento? En ese momento, cuando se nublió todo, cuando se oscureció todo, eso representa el pecado de los humanos, del ser humano. El pecado que cometieron la gente en ese momento. Los que vieron a Jesús y lo causaron tanta cosa en... I can't even talk. They just went against him. Fueron en contra de él. Fueron en contra de él. Me perdonan porque mi español no está muy bien. Pero la palabra de Dios es clara. Y cuando, si uno piensa en el escenario, este, lo oscuro, no se ve nada, ¿verdad? Se siente, se cambia la atmósfera rapidito cuando, cuando se apaga una luz o cuando se oscurece, ¿verdad? Como que hay algo feo que va a pasar o algo feo ocurrió. Y así fue el pecado del ser humano hacia Dios, hacia su Hijo también. Pues, en ese momento, pues, Dios se tuvo que separar porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de paz. Y él se tuvo que separar de Jesús en ese momento. Y Jesús tuvo que pasar por ese desamparo y por esa emoción, lo, 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 eh, ¿cómo se dice? That feeling. El sentimiento. El sentimiento de no tenerlo a él. Y tuvo que sufrirlo él físicamente. Lo tuvo que sentir físicamente. En ese momento. Um, I think that's it. El pecado. Do you want to add something? Uh-huh. Okay. Dios le bendiga a todos. El pecado fue, quiero decir que el pecado fue tan grande que había, que Dios quitó la mirada por un momento de su hijo, largaba sobre él tanto pecado. Pecado. Venga. Era el pecado tan grande sobre su hijo, Jesucristo, que Dios tuvo que, que su mirada un momento por ver de tanto, tanto, tanto pecado que hubo sobre él. Yes. Yes. Era necesario que él caldara el pecado de la humanidad. Yes. Yes. Morir y limpiarnos de nuestro pecado. Yes. 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 Y alabamos Dios. Tú eres Señor, el Dios de lo imposible. Siempre te adoramos. Aleluya. Vamos a darle honor y gloria a nuestro Señor, como dice la canción. Aleluya. Jesucristo. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos Eres invisible, soberano Tuya es toda la gloria Tuya es todo el honor Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener Tu poder para vencer Dios de lo imposible, te adoramos Eres invisible, soberano Tuya es toda la gloria Tuya es todo el honor Oh Dios de lo imposible, te adoramos Eres invisible, soberano Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Oh Dios de lo imposible, te adoramos Oh Dios de lo imposible, soberano Tuya es toda la gloria 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 imposible. Gloria a Dios, aleluya. Él es digno de honor, aleluya. Que Dios le bendiga, vamos a dejar a nuestro pastor con nosotros. Gloria a Dios. Así que hermanos, Él es Dios de lo imposible, y por eso le agradecemos momento tras momento. Vamos entonces ahora a pasar a la quinta palabra, y la quinta palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 28. Ahí lo pueden buscar en sus Biblias. 19, 28, y dice así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y yo creo hermanos, nosotros en algún momento hemos experimentado todo lo que es la sed. Amén. Y una cosa además de experimentar sed, sabemos que algunas veces la gente quiere saciar su sed con gaseosas, o satisfacer su sed tomándose un napo, o tomándose un jugo. Y usualmente lo que pasa es que esas cosas nos producen más y más y más sed. Y en el caso de Jesús, la sed de Él no fue saciada con agua, sino que podemos ver que la palabra nos muestra en Juan 19, 28, dice un poquito más abajo, aquí, cuando Él está, que dice que tengo sed. Dice, estaba allí una vasija llena de vinagre, dice el versículo 29. Entonces ellos se empaparon en vinagre una esponja, y poniéndole un hisopo, se le acercaron a la boca. Así que hermanos, quiero explicarles una cosa. Yo cuando niño había escuchado esta palabra, cuando niño había escuchado la aplicación de 7 palabras, y he escuchado, ah, si le dieron vinagre, le dieron vinagre, y en las películas cogen la lanza, y en la lanza ponen una esponjita, y así la meten en vinagre, y ahí cogen y le ponen así para Jesús. Y una cosa que no se explica mucho es de dónde sale este hisopo, y para qué se usaba este hisopo. Y esto prácticamente era como una esponja, y esa esponja no era utilizada para nada limpio, para nada higiénico. Era utilizada prácticamente para el baño, para limpiarse cuando una persona hacía las necesidades. Y usted se puede imaginar, hermanos, que eso fue lo que se utilizó para saciar, entre comillas, la sed que tenía Jesús. Sabiendo lo que causa el vinagre a nuestro paladar, cuando sentimos el vinagre, hermanos, que toque nuestra boca también. Así que, entendiendo esto, podemos ver que, que nos quedan diez minutos de nuevo. Gloria a Dios. Así que diez minutos regresamos, hermanos, ya. Disculpen que esto lo vamos a resolver después que terminemos aquí el día de hoy. Pero por un simple pronunciamiento pronunciamiento de su naturaleza divina. Mire, hermano, Jesús lo único que tenía que decir, no con su boca, en su mente, en un pensamiento, ya se acabó. No voy a hacer, no voy a continuar. Esto no vale la pena. No lo voy a hacer por él, no lo voy a hacer por ella. Pero él no hizo eso. En esa expresión, Jesús expresó su sufrimiento, hermanos, no fingido. Usted escucha del hisopo y del vinagre, no sabemos por qué no lo hemos experimentado. Pero al uno, al uno entender, hermano, para qué se usaba eso. Imagínese que le pusieran eso a usted en la boca. En un momento, hermano, mire, ¿qué ha hecho Jesús hasta este momento? Jesús ha caminado, ha cargado esa, esa cruz. Ha sido golpeado, escupido, bofeteado. Ha sufrido. Su cuerpo ha experimentado un dolor. Ha experimentado un ejercicio. Ha experimentado una demanda física que va más allá de lo que es la sed. Así que dígame usted, hermano, que podríamos prácticamente, aquí no lo dice la Biblia, pero podríamos en base a la biología decir que Jesús prácticamente estaba deshidratado. Él necesitaba agua porque no se lo habían dado. Jesús tuvo sed por nosotros, para que tú y yo pudiéramos beber del agua de vida. Hermano, Él sufrió escasez para que usted y para que mi persona podamos tener en abundancia. Y a veces pasamos eso por alto. Nos movemos a la sexta palabra, ya casi llegando justo más hacia adelante. Hermano, y estas palabras, cada una de ellas las podemos hablar un mensaje completo. Pero queremos aunque sea darle, aunque sea el sabor, para que tenga el deseo de continuar estudiando más de la palabra acá. Entonces, tenemos acá luego, dice, la sexta palabra dice, luego que Jesús tomó el vinagre, porque dice, lo tomó, dice, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Quiero que expliquemos aquí rápido lo que significa la palabra consumado. Cuando algo, cuando algo es consumado, significa que ha sido completado. En inglés dice, it is finished. Ya fue terminado, lo completó todo. En otras palabras, hermano, mire, imagínese usted, qué bonita, qué bonita biografía, o qué bonito pensamiento. Yo nací para morir. El resumen de la vida de Jesús. Jesús nació para morir por ti y para morir por mi persona. Y en este momento que Él está ahí, que está entregando su vida, Él reconoce esto y Él le está diciendo a todo el mundo, se acabó mi misión. Yo corrí mi carrera y lo he logrado, lo he alcanzado hasta este momento. Y a través de mi entrega en esta cruz, porque quiero explicarte, hermano, algunas veces dice la gente, a Jesús lo mataron. A Jesús le quitaron la vida. Pero déjame explicarte una cosa en esta noche y quiero que no se te olvide esto jamás. A Jesús nadie lo mató. Mira lo que dice el versículo. Dice, y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó Él su espíritu. Jesús dio su vida por ti. Jesús, hermano, en algún momento Él no necesitaba hacer eso. Pero Él dijo, no, Norma vale suficiente, Lili B vale suficiente, la familia Valdés vale suficiente, Mayra vale suficiente, todo vale suficiente y yo voy a entregarlo todo. Estoy dispuesto a dar hasta mi última gota de sangre, porque vales la pena. Y cuando el enemigo trata de decirte, no vales la pena. ¿Para qué continúas? ¿Por qué sigues hacia adelante? Date por vencido. Sale Cristo y dice, consumado es. Ya yo peleé por ti. La ganancia, la victoria está en tus manos, porque yo ya la alcancé. Gloria a Dios. Y cuando miramos la sexta palabra, vemos acá que nos dice, que en esos tres años, tres años y medio del ministerio, se completan y entonces ahora mismo culminan con el punto culminante en la cruz. Imagínense, hermano, hermano, que fue completado. Había quizás escenas de su infancia, de su ministerio, los encuentros con personas que pasan por su mente, el ciego que sanó, la persona que no podía caminar, ¿verdad? El sordo, el tatamón, lo que había sido, hermano, pero esos pensamientos. Y cuando las personas escuchan consumado es, como ya habían escuchado quién era este Jesús, ellos sabían que habían escuchado de las cosas y los milagros que él había hecho. Entonces, en el Calvario, él caducó el antiguo pacto de la ley. Y un pacto nuevo entrega en vigor. Y yo quiero mostrarles, hermano, aquí, para que usted tenga aquí, aquí en su mente, para mostrarles. Esto es, podría ser un marrote, un martillo, para golpear, ¿verdad? Los clavos, podrían decir. Pero hermano, también un masón que es utilizado, se usa en la corte cuando dice el juez. Orden en la corte. Orden en la corte. Y esto demuestra lo que viene a ser conocido como la justicia. Pero es la justicia bajo la ley. Orden en la corte. Usted es culpable, dice el juez. Y así hay una acusación. Pero mire lo que pasa, hermano. En el Antiguo Testamento, había unas leyes que tenían que ser seguidas. Conocemos los diez mandamientos. Y todas las otras leyes que fueron establecidas por los mismos israelitas. Y hermano, acá en el Nuevo Testamento podemos ver que había un tipo de legalismo. El Sanedín estaba tratando de imponer más reglas y más reglas y más reglas para poder andar, como decir con el mazo de la mano, culpable, 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 culpable. Pero mire lo que pasa, hermano. Mire lo que pasa. Cuando Jesús viene y Jesús entrega su vida en la cruz, mire lo que trae Jesús. Jesús trae esto. Y algunos no saben qué es esto. Pero lo voy a mostrar. Miren aquí lo voy a abrir y le voy a mostrar. Esto es una mascarilla de dar respiración boca a boca para resucitar al que sea. Pero entiende, hermano. Mire. Esto representa que no importa si es borracho, adultero, pecador, sea lo que sea. Yo voy a entregarle la habilidad para que pueda recibir la salvación. Que yo voy a postrar mi cuerpo y a doblarme y a someterme de tal manera que yo voy a traerle vida a esta persona. Jesús quiere traerte vida a ti. Y en cualquier área en tu vida que quizás haya experimentado, que pienses, no, pero que ese dolor que tengo, ese sufrimiento de mi pasado. No puedo sobrepasarlo. Él te ha dado la vida. Él te ha dado la victoria. Y Él dijo en esta cruz. Aquí estamos, miren, puedes ayudarme otra vez? ¿Puedo parar de pasar? Estadombele, Estadombele